Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a presentar el libro Karma, cerrando ciclos, espero ya todos me estén escuchando. Este es un libro maravilloso escrito originalmente, es como una compilación de escritos y de conversaciones de Bhaktivedanta Swami. Y bueno, este libro está explicando el concepto del karma. El concepto del karma es uno de esos conceptos más complicados de entender, en tanto que es más profundo de lo que nosotros normalmente entendemos en nuestra tradición occidental. Entonces, lo primero que quisiera comentarles, que el libro está explicando, es el concepto del karma. Entonces, tenemos que el karma, pues, viene de una raíz sánscrita. Ustedes conocen el sánscrito, es una lengua muy antigua de la India. Muchos de los filólogos explican que es una de las lenguas madres de todas las demás lenguas, sobre todo sajonas y latinas. Podemos encontrar muchas de esas palabras en nuestra lengua cotidiana. Pero, en particular, esta palabra karma viene de krit, que significa acción. Entonces, realmente karma se refiere a la acción. Pero, ¿por qué karma llega al punto de que nosotros lo entendemos como una reacción? Como tanto que a veces entendemos que hay el buen karma o el mal karma, que eso es como lo que normalmente ha ido traduciéndose al occidente. Entonces, bueno, lo primero es que el karma se refiere a actividades materiales en búsqueda de un resultado frutivo. Un resultado frutivo significa el objetivo de obtener un resultado, un fruto de nuestras actividades. Entonces, esos frutos pueden ser más o menos dulces, más o menos amargos, de acuerdo al tipo de semilla que nosotros plantamos. A eso más o menos se refiere las acciones del karma. Son actividades materiales de las cuales nosotros estamos esperando disfrutar. Por lo tanto, se refiere a esas acciones que nosotros queremos. Pero cuando nosotros hacemos una actividad, somos responsables de todo lo que conlleva esa actividad. Eso al menos desde la perspectiva védica, que es de donde originalmente proviene esta palabra. Y es que cada vez que uno hace una actividad, se vuelve responsable de todo lo que eso implica. Y el fruto, por lo tanto, que es el resultado, puede ser dulce o amargo. Entonces, voy a compartir brevemente mi pantalla para explicar un diagrama de los tres tipos o las tres formas de karma que hay. A ver, entonces... Bueno, entonces aquí está explicando... A ver, creo que ya lo tienen, ahí está. Ajá. Vamos a ver desde el principio nuestras diapositivas. Entonces, básicamente tenemos tres formas de karma que ustedes pueden ver. La primera de esas tres formas de karma es lo que nosotros llamamos el mal karma. Se refiere al vikarma. El vikarma o ugrakarma, la palabra ugra es el origen sánscrito de la palabra horrible, bueno, ogro, de hecho, ¿no? Horrible o terrible. Y se refiere al karma que viene de las actividades negativas y se refiere a estas actividades que lesionan a los demás, como matar, como lesionar, como hacer daño de alguna forma. A veces voluntaria o a veces involuntariamente. Se considera que cuando es voluntario es mucho más grave, naturalmente, que cuando es involuntario. De todas maneras, todas esas actividades se llaman vikarma, ugrakarma, es decir, nos van a traer resultados negativos en el curso del tiempo. Y también se refiere un poco a las actividades que transgreden los códigos religiosos. No hay que olvidar que el karma es una palabra que nace en un contexto védico o amanece en un contexto védico, y ese contexto está completamente relacionado con la trascendencia, y la trascendencia está relacionada con la religiosidad, es decir, con la divinidad. Por otro lado, tenemos la palabra karma, como tal, y se refiere a las actividades interesadas. Son interesadas para obtener un fruto que nos gusta, que sea apetecible, y es el deseo de obtener, pues, buenos resultados a través de nuestras actividades. Normalmente el karma, como se considera en el contexto védico, y eso lo vamos a ver a continuación, están normadas por ciertos códigos religiosos. Es decir, si tú haces este cierto tipo de actividades, o este cierto tipo de rituales, vas a obtener tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos? Puede ser los planetas celestiales, normalmente eso se considera como lo más elevado, o un buen nacimiento, o una buena educación. Muchos de estos conceptos están completamente ligados a la reencarnación. Por eso en el libro del karma, no sé si ahora lo ve, no solo me ve en la pantalla, pero por eso en el libro del karma también está explicando que todas estas conexiones están basadas en la idea de que las reacciones a veces tardan un cierto tiempo, las acciones tardan un tiempo en germinar. Hacemos la comparación de que son una semilla, entonces pueden llegar a tardar algunos meses, años o vidas en germinar, y entonces los resultados llegan en un momento particular. Y finalmente tenemos el más importante de todos, este se llama akarma. Akarma se refiere a las actividades que no recibe ninguna reacción kármica, es decir, a las actividades que nosotros emprendemos como una ofrenda a Dios. Básicamente se llaman, la palabra es yagya también, que significa sacrificio, obviamente no es los sacrificios de los aztecas, sino otro tipo, es como más al latín, que es sacrofare, que es una actividad que se vuelve sagrada. Entonces las actividades sagradas se funden en la trascendencia. Esas actividades son las que hacen las almas liberadas. Las almas liberadas están libres de todo deseo egoístico, de obtener un resultado del karma. Entonces esas actividades no traen consecuencias, ni buenas ni malas. Al contrario, lo que hacen es limpian el camino, por así decirlo. Porque se considera dentro de esta perspectiva de la karma, que vamos a ver más adelante, que todas las cosas, todas las reacciones, tanto buenas como malas, son como obstáculos en el camino de la liberación. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Y, espero que ahora me vean. Ok, entonces, bueno, básicamente esa es como la idea muy esencial de las tres formas del karma. Ah, ok. Y entonces, también ahora les voy a comentar más o menos lo que explica este libro, el famoso Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de los grandes textos de la sabiduría ancestral de la India. Es milenario. Y en este libro se explica, y voy a leer textualmente, muchas de las cosas que ustedes encuentran en este libro llamado Karma, van a encontrar en este libro llamado Bhagavad Gita. De hecho, este libro, como es una compilación, está basado en, digamos, en la autoridad védica. Y este, el Bhagavad Gita es uno de esos libros védicos. Entonces, aquí, por ejemplo, este libro Krishna dice, porque es un libro que habló Krishna. Y entonces dice, incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual, te liberarás de todo infortunio. Entonces, aquí está básicamente explicando que hay acción y esa acción, la palabra en sánscrita es karma. Dice, kim karma, kim akarmeti. Y akarmeti, o la inacción, se llama akarma. Después, dice, las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Así que no es fácil tampoco comprender cómo evolucionan las reacciones de nuestras actividades, porque son muy intrincadas. Entonces, se puede entender que básicamente si uno hace algo negativo, ciertamente la devolución será negativa. Pero a veces no entendemos qué significa verdaderamente negativo o qué significa verdaderamente positivo. A veces pensamos que hacemos un bien, por ejemplo, le damos limosna a una persona que utiliza ese dinero para, no sé, para drogarse, por ejemplo, o para otra cosa. Entonces, dentro del contexto que digo, nosotros podemos pensar que hacemos una buena acción, pero en realidad tal vez estamos haciendo una acción negativa. Entonces, obtenemos un poco de participación de ello. Entonces, dice también que son muy difíciles de entender. Por eso uno debe conocer bien lo que es el karma, o sea, la acción, lo que es el vikarma, o sea, el mal karma, la acción negativa, y lo que es akarma, la inacción. Y por último, este verso que dice, aquel que ve la inacción en la acción, y la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres, y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Entonces, aquí vemos que existe la inacción en la acción, es decir, el akarma en el karma. Eso se refiere que a veces una persona puede actuar, pero en realidad no actúa. Eso sucede porque sus acciones están dedicadas al, en el contexto védico, es a la complacencia de Dios, a la trascendencia, a la iluminación. Entonces, ese tipo de actividades no generan ningún karma, al contrario, simplemente van limpiando el karma. Entonces, tú puedes actuar, pero es como si no actuaras, porque estás actuando en la plataforma trascendental. Mientras que la acción en la inacción, se refiere a que hay muchas personas que piensan que van a dejar de actuar, y así van a dejar de liberarse del karma. Eso es muy común, sobre todo en la India existen los jainistas que hacen eso, y alguna clase de yoguis, incluso en el budismo también existe ese concepto, de retirarse por completo y no hacer nada, no hacer nada, así como sentarse y no hacer nada, apenas respirar, apenas comer. De todas maneras, es inevitable actuar, aún en la inacción. Y por lo tanto, debido a tu separación del concepto trascendental o de la ofrenda, de todas maneras estás generando karma, aunque sea solo por respirar. Entonces, es básicamente aquí que está explicando la importancia de actuar con una comprensión espiritual. Y voy a compartir otra vez la pantalla. En esta otra diapositiva, vamos a ver los tres tipos de senderos del karma que existen, los senderos filosóficos del karma. Entonces, bueno, entonces tenemos básicamente tres, aunque en realidad son, bueno, son dos. El primero se llama karma mimamsa. Este karma mimamsa, ustedes ven aquí, es un, este, está explicando que el universo está obligado a darte el resultado de tu esfuerzo. El karma mimamsa considera que el deber es lo más elevado que existe y que el, y que por lo tanto el deber es sagrado y que el alma del universo es el deber, ¿no? Es básicamente el karma mimamsa considera que el sol se mueve por deber, que la luna se mueve por deber, que las estrellas, que todo rota de acuerdo a su deber. Y por lo tanto el ser humano también debe cumplir con su deber. Entonces, aquí en este tipo de conceptos se considera que cuando uno cumple con su deber, el universo entero está obligado a darte el resultado de tu, de tu buen karma, por así decirlo, ¿no? Este karma mimamsa es un comentario filosófico del karma kanda, que es el original védico, en el cual se generan ciertos rituales y actividades para generar un buen karma y satisfacer nuestros deseos materiales. Entonces, como brevemente les comentaba al principio, cuando decimos deseos materiales, a veces se refiere, pues, ilimitada cantidad de deseos materiales, ¿no? Nosotros podemos observar nuestra mente y vemos que no cesan los deseos materiales. De hecho, nunca ha habido un tiempo en el que una persona logre un deseo material y quede satisfecha con ese deseo. En general, una persona al obtener lo que deseaba, automáticamente está proyectando su mente a otro deseo material. Entonces, ese es como el gran problema de la mente, ¿no? Que los deseos nunca acaban y por lo tanto siempre estamos también generando karma porque estamos trabajando para obtener nuestros nuevos deseos. Por eso también en algunas tradiciones como el budismo o también en la tradición védica, se habla de la importancia de liberarse de los deseos. En el budismo se habla de liberarse de los deseos por completo, mientras que en la tradición védica se habla de liberarse de los deseos materiales, haciendo una diferencia, una distinción con los deseos espirituales. Es decir, los deseos espirituales no pertenecen al orden del cuerpo, de la inteligencia y, por supuesto, no pertenecen al orden del karma, sino al orden del espíritu. Y, por supuesto, están más allá del karma. Esa es la idea védica. Y luego viene el karma yoga que ustedes ven aquí. Karma yoga se refiere a la acción como ofrenda a Dios. Por eso se llama yoga. La palabra yoga viene de yug, que significa unión, unidad. Entonces, digamos que sería la palabra análoga en sánscrito al latín de religión, ¿no? Entonces, karma yoga significa la acción como ofrenda a Dios. De hecho, esto de la acción como ofrenda a Dios se puede ver también en nuestro contexto católico, en donde no estoy muy seguro ahora quién era, que decía hora, hora y labora. Creo que era Santo Domingo, creo. No estoy seguro realmente. Entonces, y está explicando el karma yoga que el sendero de la purificación de los deseos materiales y las actividades que persiguen resultados materiales debe purificarse. Y ese sendero, ese sendero se hace mediante, pues básicamente mediante la unidad, ¿no? Mediante la unidad con la causa suprema. Y bueno, entonces esto es básicamente la primera parte, que es la primera parte, que es la del karma. Y la siguiente parte, que es muy importante, es la parte de la reencarnación. Por reencarnación entendemos el hecho de que el ser viviente es diferente de su cuerpo. El cuerpo material es nuestro, como vehículo, y un vehículo siempre en algún momento envejece, ¿no? Cuando este vehículo envejece, nosotros normalmente lo llevamos al deshuesadero, por así llamarlo, ¿no? Entonces, o lo vendemos o algo, pero básicamente nos liberamos de ese vehículo. Y con el dinero que tengamos, compramos otro, ¿no? Si tenemos mucho dinero, pues nos compramos un mejor automóvil, uno más moderno o más nuevo o de mejor calidad. Y si tenemos menos dinero, pues compraremos uno de menor calidad, uno viejito, etcétera. O si de plano nos fue muy mal, pues nos compramos un patín, ¿no? Ese concepto del dinero podemos equipararle un poco a la idea del karma. Es decir, tu dinero es tu karma. Y el cambio de vehículo es la reencarnación. Entonces, la idea védica es que el espíritu es diferente del cuerpo. Bueno, no solo védica, es una idea universal. El espíritu es diferente del cuerpo. Y por lo tanto, cuando el cuerpo caduca, el espíritu migra. Pero migra a otro cuerpo de acuerdo a su condición psicológica, a su condición mental y a su condición kármica. Entonces, básicamente se considera que el cuerpo que nosotros obtenemos es el guante perfecto para albergar nuestra conciencia o nuestra mente. Por eso existen cuerpos de diferentes maneras. De acuerdo, literalmente la palabra es guna y karma. De acuerdo a guna, que es nuestras condiciones psicológicas y mentales, y karma, nuestras actividades pasadas obtenemos un particular tipo de cuerpo. Entonces, esa es básicamente la idea de la reencarnación. Este libro que tenemos, otra vez se los enseño, Karma, cerrando ciclos, está explicando un poco la reencarnación a través de la historia. O sea, es decir, todos tenemos muy claro que el karma y la reencarnación son términos plenamente orientales, específicamente de la India. En la India nació Buda, en un contexto védico también. Sin embargo, de alguna forma rechazó bastantes cosas de los Vedas y predicó a Himsa, que significa la no violencia, y bueno, enseñó básicamente el camino de las nobles verdades. Sin embargo, en el curso del tiempo, más o menos en el siglo VI, después de que el budismo había alcanzado su gran zenith en la India, después del famoso emperador Ashoka, que fue un emperador que se volvió budista y que lo diseminó por todos lados en la India, apareció un gran filósofo llamado Sankara, que era muy poderoso y fundamentalmente poderoso en el debate. Él quiso mantener el, como diríamos, los Vedas, restableció los Vedas, y al restablecer los Vedas, él empezó a debatir con los grandes maestros budistas. Ahora debemos de entender que en la India antigua, el debate era como una especie de deporte, no sé cómo decir, nacional, y al mismo tiempo tenía como ciertas regulaciones, o sea, implicaba mucho el honor. Entonces, cuando alguien perdía un debate, normalmente se convertía en discípulo de la otra persona porque se sentía que había sido superada, o de plano, si no, se suicidaba. Era como, o sea, digamos, cosas extremistas, pero son cosas que sucedían en esas circunstancias. Entonces, Sankara era tan poderoso en su forma de debatir y en su manera de presentar la filosofía que comenzó a debatir a todos los grandes maestros budistas y a vencerlos. Y entonces muchos de ellos se convirtieron a las enseñanzas hinduistas ahora sí de Sankara y muchos de ellos escaparon, literalmente escaparon a los confines de la India. Por eso vemos tanto budismo en China, en Japón, etcétera, en los países aledaños, pero en la India misma hay muy poco budismo hoy por hoy. Entonces, bueno, ese es básicamente el contexto. También por eso en el budismo se ocupa la palabra karma y la palabra reencarnación. Sin embargo, les sorprenderá entender que en muchos otros contextos probablemente articulados y probablemente desarticulados, es decir, probablemente en contacto con la India védica, porque hay muchas investigaciones que hablan del contacto entre, por ejemplo, Grecia y la India antes de Alejandro Magno. Hay bastantes investigaciones al respecto, pero también es difícil encontrar tantas evidencias como quisiéramos. Entonces, puede ser que como ideas independientes o puede ser que como intercambio de ideas, de todas maneras, tanto en Grecia como en otros países occidentales, encontramos varias ideas de la reencarnación. Entonces, déjenme, voy a compartir pantalla otra vez para presentarle un poco estas diapositivas y que podamos entender cómo fueron estas ideas. Y estos son temas que habla precisamente el libro de karma cerrando ciclos. Entonces, esa imagen es la reencarnación. Ustedes pueden ver, es una imagen que tenemos en algunos de nuestros libros. La idea de que la reencarnación no es solamente entre seres humanos, sino también se habla de distintas especies de vida. De hecho, es un concepto muy védico, el concepto de que una persona tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano es, digamos, el gran puente entre las formas celestiales y las formas inferiores. Es la única forma en la que se produce karma. En las demás condiciones, como los planetas celestiales, o en los planos inferiores, como los animales, se paga karma. Entonces, la idea es que cuando una persona hace un mal uso de su forma humana, es decir, ocupa su forma humana solamente para satisfacer sus necesidades, ¿cómo decir? Sus necesidades más animales, que son consideradas comer, dormir, acoplarse y defenderse, que son necesidades que compartimos con los animales, pero no son exclusivas del ser humano, o no es lo único que el ser humano puede hacer con esta forma. Entonces, se dice que desciende a las formas animales. Y entonces obtiene, según el tipo de actividades que haya cometido, obtiene, digamos, un viaje por las formas infernales o inferiores, es decir, las formas que están abajo. A veces también en los Vedas se habla también de planetas inferiores, un tema más complicado todavía. Y naturalmente va a obtener la forma humana de nuevo en el curso del proceso de evolución de la conciencia, es decir, cuando obtiene como el entendimiento. Y esa es una idea básicamente védica, y viceversa, y así obtiene después el acceso a los planetas superiores. Por ejemplo, llegando a Grecia, se dice Sócrates, bueno, son todas citas del karma cerrando ciclos, dice, estoy seguro que una nueva vida existe y que la vida surge de la muerte. es el faredo, y está citado en el karma cerrando ciclos, y Platón creía que los glotones y hebríos podrían transformarse en asnos en las vidas futuras. Los violentos e injustos podían nacer como lobos o gavilanes, y los ciegos seguidores de convencionalismos en abejas u hormigas. También se dice que Pitágoras creía en la reencarnación y que él recordaba incluso algunas de sus vidas. Después, bueno, tenemos, vamos a ir muy rápido a las otras tradiciones, porque el tiempo es breve. Tenemos, dice, también en el karma, citando el Sohar, el Sohar es una escritura que proviene de los esenios. Los esenios era una tradición, digamos, como paralela, o sea, son judíos, pero no estaban de acuerdo con el sistema de los judíos, creían que eran demasiado mundanos. Entonces, ellos habían creado sus propias comunidades, y ellos tenían varias de estas escrituras, y se sabe que ellos creían en la reencarnación, en el karma, el karma le llaman Tikun, que significa corrección, y bueno, ellos dicen, el Sohar mismo dice, las almas tienen que volver a entrar en la sustancia absoluta de la cual han emergido, pero para lograrlo, deben desarrollar todas las perfecciones, y si no han cumplido esta condición, tienen que comenzar una segunda, tercera, y así sucesivamente, hasta adquirir las cualidades que las capaciten para volver a unirse a Dios. Y después, está esta cita de Orígenes, de Alejandría, Orígenes es uno de los padres de la iglesia primitiva cristiana, es decir, antes de que fuera completamente absorbida por el sistema romano, por el imperio romano, y que derivase en el catolicismo romano que tenemos ahora, como catolicismo, había antes en el cristianismo primitivo, había muchas versiones, y se habla en numerosas ocasiones, no solo ahora con orígenes, sino en numerosas ocasiones, se habla de la reencarnación, y que con el primer concilio de Nicea, de Constantino, empezó este proceso de la depuración, de las ideas de la reencarnación, en los libros. Entonces, después se dice que empezó una gran quema de libros, y es por eso que ahora nos encontramos, por ejemplo, los escritos de Najmadi, que está en Egipto, pues de los coptos, y de los gnósticos, que tenían escritos, pues antiguos, sobre sus distintos evangelios, ahora llamados evangelios apócrifos, que tienen ideas religiosas, de los mismos tiempos, de los otros evangelios, pero con ideas diferentes a las de la iglesia, en los cuales se habla muy seguido de la reencarnación y del karma. Entonces Orígenes, que era más o menos contemporáneo, decía que a causa de alguna inclinación hacia el mal, ciertas almas entran en cuerpos, primero de hombres, luego debido a su relación con las pasiones irracionales, se transforman en bestias, donde se hunden hasta plantas, y desde allí resurgen subiendo por los mismos estadios, hasta ser restituidos en su lugar celestial. Esta es una cita de orígenes de Alejandría, de un libro llamado Príncipes, libro tercero, y está citado en el karma. Y después vemos brevemente temas de los árabes, del islam. Entonces tenemos un sura del Corán, y ustedes estaban muertos, y él les trajo nuevamente a la vida, y él les hará morir, y les traerá nuevamente a la vida, y finalmente los llevará a él mismo. Básicamente, bueno, aquí seguramente, si tengo que hablar con algún musulmán, probablemente no aceptará que este es el significado, probablemente a veces hay diferencias en la comprensión de las escrituras, aquí la estamos tomando en este modo, puede ser tomada en otro, pero por ejemplo, tenemos a Rumi, que es uno de los grandes sufis, de los grandes poetas sufis, que siguen la tradición del islam de una manera un poco paralela también, y él dice, habla muy específicamente sobre la reencarnación, él dice, yo morí como mineral y me transformé en planta, yo morí como planta y me elevé al animal, yo morí como animal y fui hombre. Esta es una idea de Rumi. Entonces con esto voy a dejar de compartir la pantalla, y básicamente estamos como viendo como la evolución en los conceptos y por eso les decía que algunos de estos conceptos muy probablemente son muy auténticos, muy únicos de la reencarnación, no necesariamente vengan del contacto con la India, puede que sí, puede que no, no estamos seguros. De todas maneras, bueno, el libro del karma también está explicando cómo ciertos casos de reencarnación dentro de los puranas, que son escrituras antiguas, habla como de historias de la reencarnación, y claro, dentro de la historia también va, pues no sé, va a Gutt, va a Franklin, va a muchos de los grandes alemanes, bueno, Hess, Germán Hess, etcétera, está haciendo como varias citas de ellos, de tal manera que vemos cómo el concepto de la reencarnación y el karma de alguna manera se han ido infiltrando dentro de nuestro, día a día de nuestro pensamiento actual, ¿no? En el pensamiento actual occidental. Entonces, bueno, esto es básicamente un, digamos, un condensado muy grande. Tenemos más o menos como unos, unos, este, tenemos más o menos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Qué bueno que se escucha bien. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas, algunas respuestas, yo con mucho gusto se las, se las, se las voy respondiendo. Si quieren, las pueden poner en los comentarios. Mientras tanto, voy a responder como a algunos, algunas preguntas básicas sobre el karma. Entonces, la primera pregunta es si puede contrarrestar el mal karma, si el mal karma se puede contrarrestar con un buen karma. A veces una persona puede pensar, yo tengo muy mal karma, entonces me voy a dedicar a hacer como actividades buenas, voy a abrir hospitales, voy a, no sé, como el arrepentimiento, un poco como la idea de los miserables de Víctor Hugo, que de ser una persona negativa se transformó y decidió hacer puras actividades positivas. Entonces, la respuesta a este, a este concepto es que el karma malo no se contrarresta con karma bueno. O sea, simplemente tienes las mismas, tienes las semillas del mal karma esperando su momento para fructificar y tienes las semillas del buen karma esperando para fructificar. Entonces, lo que tienes de pronto es como karma híbrido, ¿no? Entonces, mucha gente tiene este karma híbrido, todos tenemos, de hecho, karma híbrido, que tiene como esta dualidad, a veces tenemos cosas negativas, reacciones negativas, reacciones negativas y reacciones positivas también. Entonces, bueno, esa es una de las de las preguntas y respuestas. Después, Aldo Max está preguntando si los animales no generan karma, ¿cómo evolucionan a hombres? La idea es que cuando una, cuando un alma espiritual es puesta en el cuerpo de un animal, después de haber mal utilizado su cuerpo humano, esa persona comienza a pagar el karma, ¿no? Entonces, comienza a pagar el karma de sus malas actividades. Cuando ese karma se agota, cuando ese mal karma se agota, automáticamente obtiene la forma humana. Entonces, uno regresa, regresan a la forma humana con, se dice una forma similar a la que tenía. Claro, el mal karma no es que se agota completamente, pero se agota en términos generales de lo que te hizo llegar, ¿no? El karma solo se agota por completo practicando el karma yoga, que es el sistema de acción como ofrenda. Bueno, esa es otra pregunta. Después tenemos la idea de si el karma rige mi destino. Entonces, si el karma, el karma rige mi destino. Básicamente, el karma es uno de los cinco principales temas del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tiene cinco temas de los cuales cuatro son eternos. Los voy a mencionar brevemente. Ishvara, que significa Dios. El jivatma, que significa el alma. Kala, que significa el tiempo. Prakriti, que significa la energía, la energía material que todo lo compone. Y finalmente, karma. De esos, los primeros cuatro son eternos. Y son, pues sí, son eternos. Y el karma, sin embargo, es el punto tema que es temporal. El karma puede ser transformado. Entonces, esto es lo que básicamente también estaba preguntando Ruth Towers, que pregunta ¿qué prácticas hay para purificar el karma? Entonces, el karma puede ser purificado por el karma yoga, literalmente. Entonces, como decíamos, las acciones buenas no purifican el mal karma, lo que se hace es empezar a conectarse. Conectarse es un poco como la idea de San Francisco de Asís, yendo un poco también a nuestra cultura actual, en la cual él trataba de actuar como instrumento. su plegaria era por favor ocúpame como instrumento de tu paz o instrumento de tu amor era su plegaria a Dios. Entonces, cuando una persona actúa como instrumento sin egoísmo y como ofrenda al mismo tiempo, esa persona no está adquiriendo las reacciones de sus acciones materiales, al contrario, se está liberando. Entonces, esta es la práctica básica que se utiliza. Hay prácticas, ahí estamos hablando de una práctica en estado general. Ahora, en términos de práctica, es decir, antes de que uno llegue a ese principio, normalmente lo que se utiliza es la práctica de la meditación, se utiliza la práctica del sadhana, ¿no? El sadhana significa actividades regulativas para alcanzar un objetivo espiritual. Y este sadhana, en particular el sadhana bhakti, lo que la gente utiliza es mucho, por ejemplo, el canto y la glorificación de Dios a través de mantras, a través de los nombres. Esa cultura la vemos también en el Islam, por ejemplo, donde generalmente todos los días, cinco veces al día, mirando hacia la Meca, las personas comienzan a cantar los nombres de Allah y a glorificarlo. Vemos esta práctica en los salmos, vemos esta práctica en los nombres divinos que están sobre todo también en el Sohar y en otras partes de las tradiciones abrámicas. Entonces, es una de las prácticas generales, ¿no? La glorificación, el canto del santo nombre, del santo nombre después, la siguiente pregunta es si el karma, si la idea del karma no nos hace personas como como faltas de empatía hacia los demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un temblor y pensamos, pues es su karma, un incendio y bueno, era su karma o no sé, o algo, le pasa algo malo bien a alguien y pensamos que es su karma, ¿no? Es una de las posibilidades, ciertamente, pero cuando una persona se va volviendo consciente, más consciente cada vez, básicamente trata de justamente desarrollar empatía y uno de los principios espirituales más importantes en todas las tradiciones del mundo es la compasión y la compasión también viene del latín que significa sentir lo que sienten los demás, o sea, como quien diría uno ponerse en los zapatos del otro y poniéndose en esas circunstancias uno desarrolla esta necesidad de servir y ayudar a los demás, ¿no? Desarrollar al prójimo, ayudar al prójimo, que de hecho es uno de los primeros mandamientos en la Biblia. Entonces, bueno, esta es básicamente como una de las ideas. Otro de los grandes peligros que se considera es que uno se puede considerar determinista, ¿no? Es decir, como ya todo está determinado por mi karma y por lo tanto pues ya no hago nada, ¿no? Así como sufro o disfruto de las reacciones que me tocan pero no hago nada y esa parte también es un poco peligrosa. Podemos recordar un poco que la idea anterior del Bhagavad Gita explica que el karma es una de estas actividades temporales. Entonces, el karma es un condicionamiento pero no es una naturaleza, ¿no? Nosotros no somos nuestro karma por así decirlo, sino que estamos condicionados por él. Entonces, básicamente de lo que se trata es como de irse liberando de estos condicionamientos, de estas sogas sutiles, de estas sogas sutiles a través de la ofrenda y ese es como básicamente el concepto. Y bien, aquí Madumati hace una pregunta, ¿se podría asegurar que un alma en un cuerpo de animal pueda transmigrar a un cuerpo humano en su próxima vida con rituales, mantras, etcétera? No lo sé, como decía también el Bhagavad Gita, las reacciones del karma, las circunstancias del karma son muy difíciles de entender. Entonces, no sé si se puede asegurar. Normalmente yo he escuchado que sí es posible que una persona, digo, que una entidad viviente en un cuerpo animal que está sujeta a, no sé, actividades espirituales por sus entornos, digamos, en los que están, puedan ascender a formas humanas en su siguiente vida, pero no lo tengo completamente claro como para aseverarlo. Gracias por la pregunta, Madumati. Y así, entonces, hay otra pregunta, creo que algunas personas creyeron que el libro es mío, no, este libro es de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, es este, es el fundador de la Sociedad para la Conciencia de Krishna, él a la, a la edad de 67 años, si no mal ubico, tal vez me falla algún año por ahí, dejó la India, tomó un, digamos, clásicamente un aventón en un barco, consiguió un boleto gratis para viajar a Nueva York, no tenía dinero, pero tenía varios de sus libros. ¿Por qué haría alguien algo así? Él era un monje que estaba muy bien situado en la, en su sociedad, en su orden de renuncia, la gente lo apreciaba mucho como Sadhu, Sadhu significa una persona sabia, una persona santa en donde él vivía, entonces, ¿qué necesidades tenía él de ir a Nueva York en 1967 o 66 para enseñar estos principios? Esa necesidad venía, venía impulsada por una instrucción de su maestro, de su guru, que desde el principio le pedía que por favor en el momento que él pudiera enseñar el mensaje del Bhagavad Gita a las personas de los mundos occidentales. Entonces, él, Prabhupada, pues viajó desde, desde, desde la India, pasó por muchísimas peripecias, llegó a Nueva York con cinco dólares, no sé cuánto, o sea, básicamente lo que él dijo alguna vez lo suficiente para sobrevivir unos, una media hora, una hora, todos los que hemos viajado alguna vez nos damos cuenta que estar en una ciudad completamente desconocida, sin dinero, es muy difícil, ¿no? Y si tiene 70 años todavía más difícil. Entonces, él, pues, empezó a, empezó a, a enseñar esta ciencia a los demás y bueno, pues básicamente fue expandiéndola, ¿no? De una manera muy intensa. Él también hizo la traducción original del Bhagavad Gita desde el sánscrito y la presentó en inglés y algo que tiene esta traducción del Bhagavad Gita que la hace muy única, muy diferente, es que sigue lo que se llama sistema parampará, es decir, el sistema parampará es un sistema tradicional en el cual no se añaden las interpretaciones personales, sino que se entienden las que llegan en la sucesión discipular, entonces se puede decir que es un Bhagavad Gita auténtico de la tradición, no es un Bhagavad Gita donde, donde uno interpreta a su propia, no sé, a su propia capacidad o a su propia necesidad las aseveraciones de Krishna en este caso, ¿no? Entonces, por eso es un libro muy bueno, es un libro muy vendido en todo el mundo, si no lo tienen les recomiendo conseguir una copia aquí en el sótano ahora les voy a poner este, les voy a poner el link y bueno, pues básicamente eso, muchas gracias, quería ver si había otra pregunta por ahí, bueno, creo que es todo, me parecía haber visto alguna otra cosa, pero creo que es todo, entonces les voy a poner aquí, les voy a poner aquí en los comentarios la dirección donde pueden comprar en línea en el sótano, aunque ya el sótano tiene todas sus tiendas abiertas, todas sus librerías, pueden ir, ahí no encuentro dónde ponerlo, bueno, de todas maneras pueden ir y gracias, ah mira, ya lo pusieron, muchas gracias, entonces pueden ir y conseguirlos ahí o pueden ir directamente y bueno, pues les agradezco mucho a todos por su tiempo en esta era de las videoconferencias, yo sé que a veces tenemos más de dos o tres al día, pero les agradezco mucho el tiempo que prestaron para escuchar esta conversación, pues les mando un fuerte abrazo de distancia y bueno, pues estamos en contacto, por supuesto ahí van a encontrar el fondo, el acervo del editorial Baktivedanta, está llena de libros, no solo tiene el Bhagavad Gita o el Karma, tenemos la ciencia de la autorrealización, tenemos preguntas perfectas, tenemos dos copias del Bhagavad Gita de diferentes, tenemos el Shri Mat Bhagavatam que es una enciclopedia maravillosa, Chaitanya Cheritam Brita que es otra enciclopedia maravillosa, todos son libros muy profundos y de hecho muy necesarios en esta época de tantas dudas y como podríamos decirlo de cruces de caminos, entonces, bueno, pues que les vaya muy bien, hasta la próxima, un fuerte abrazo a distancia. Gracias. Gracias. Gracias.